vamos con firmeza sin violencia marchar vamos a defender a colombia hasta todos a la calle 20 jota 20 junio 9 de la mañana bogotá parque nacional cali parque panamericano y en todas las ciudades capitales invitación john milton rodríguez un saludo fraternal la invitación para que todos salgamos a defender a colombia este martes 20 de junio con firmeza marcharemos es el tiempo de defender nuestro país de las decisiones equivocadas y destructivas del gobierno de gustavo petro el cese al fuego con el n que le entrega a este grupo criminal la facilidad para seguir extorsionando y secuestrando los colombianos unas reformas que se prendan el congreso de la república completamente dañinas a las cuales me opongo con firmeza una reforma a la salud que le entrega a los gabonales politiqueros de este país el poder económico del sistema una reforma laboral que elimina de paso mínimo 700 mil empleos una reforma pensional que le quita la libertad ciudadano al trabajador de pensionarse como quisiera promete una serie de rentas vitalicias de subsidios de auxilios imposibles de pagar engañando al pueblo colombiano se levanta contra la libertad de expresión contra los medios de comunicación y respeta la división de poderes y pretende que los colombianos quedemos quietos esto es mucho más allá de cualquier tinte político este es un tinte nacional un tinte de amor un tinte de patria un tinte para defender la vida la familia y la libertad nos vemos en las calles este 20 de junio bendiciones para todos